¡Cantad conmigo en coro! Saber nada sabemos, de arcano mar vinimos, a ignota mar iremos. Entre los dos misterios está el enigma grave. Tres arcas cierra una desconocida llave. La luz nada ilumina y el sabio nada enseña. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué el agua de la peña? El hombre es por natura la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica. Creó de nada un mundo y su obra terminada, ya estoy en el secreto, se dijo, todo es nada. El hombre sólo es rico en hipocresía, en sus diez mil disfraces para engañar confía, y con la doble llave que guarda su mansión, para la ajena hace ganzúa de ladrón. ¡Ah, cuando yo era niño, soñaba con los héroes de la Ilíada! Ajax era más fuerte que Diomedes, Héctor más fuerte que Ajax, y Aquiles el más fuerte, porque era el más fuerte. Inocencias de la infancia. ¡Ah, cuando yo era niño, soñaba con los héroes de la Ilíada! El cascanueces vacías, Colón de cien vanidades, vive de supercherías, que vende como verdades. Teresa, alma de fuego, Juan de la Cruz, espíritu de llama. Por aquí hay mucho frío, padres nuestros, corazoncitos de Jesús se apagan. Ayer soñé que veía a Dios, y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Cosas de hombres y mujeres, los amoríos de ayer, casi los tengo olvidados, si fueron alguna vez. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres, y en guerra con mis entrañas. De diez cabezas, nueve embisten, y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne, luchando por la idea. Las abejas de las flores sacan miel, y melodía del amor, los ruiseñores. Dante y yo, perdón señores, trocamos, perdón Lucía, el amor, en teología. Poner sobre los campos, un carbonero, un sabio, y un poeta. Veréis, como el poeta, admira, y calla. El sabio, mira, y piensa. Seguramente, el carbonero, busca las moras, o las setas. Llevadlos al teatro. Y sólo el carbonero, no bosteza. Quien prefiere lo vivo a lo pintado, es el hombre que piensa, canta, o sueña. El carbonero tiene, llena de fantasías, la cabeza. ¿Dónde está la utilidad de nuestras utilidades? Volvamos a la verdad, vanidad de vanidades. Todo hombre tiene dos batallas que pelear. En sueños, lucha con Dios, y despierto, con el mar. Caminante, son tus huellas, el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace camino, y al volver la vista, atrás, se ve la senda que nunca, se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas, en la mar.